Mi amigo, oiga, ¿ustedes de dónde nos visita? Mi amigo, mi amigo de Curlebat aquí está haciendo sus compras en el mejor lugar con Comínio de las Américas, que hoy, hoy está inaugurando la ley 7600 Mi amigo de Curlebat está en animación, usted disfruta todo esto en nuestra página En CitroKaraoque y ya está en Youtube, para que se busque mi amigo ¡Nos vamos!